¡Suscríbete al canal! 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 para no sorpresa que el presidente de la Comisaría de Smet. Entonces, yo no quiero comprender por qué yo voy a votar con el planteamiento de Scott, porque este tiene un interés personal también en el asunto. Entonces, Weissmüller, como mencioné, aquí hay una empresa que tiene un bloc. Entonces, una empresa que tiene un poco a poco a poquito, que está situando en batipanía, entonces, Maduro Shipping, el barco que viene aquí dentro del banco o barco de carga, que estábamos en batipanía, que estábamos en batipanía, que estábamos en batipanía, que estábamos en batipanía y que estábamos en batipanía. Entonces, en 1985, cuando la refinería estaba en batipanía, que había una competencia. La refinería estaba en batipanía, cuando el país estaba en batipanía, que estaba en batipanía, la refinería estaba en batipanía de San José de Smet, y que estaba en batipanía de otro compañía. Gracias a Dios, el 1 de octubre, estaba en batipanía de la compañía de Corso. Entonces habéis hablado de la palabra que el Wiesmüller tiene que entender. El Wiesmüller tiene que ver con el precio y el precio que nos muestran. Entonces habéis hablado con el Wiesmüller y permite que el operario sea el precio y el precio existente. La sorpresa es que la compañía que no está en el blog, no está en la operación, tiene una licencia para que el Weissmuller tenga una licencia para que el Weissmuller tenga una licencia. Entonces, cuando hay una discusión sobre el momento, quien está en la operación, no está en la operación de Weissmuller. No está aquí. No está aquí. Como se llama, no está en la puerta del blog. Tanto sorpresa hay aquí. No hay nadie. Pero gracias a Dios, hay un sindicalismo que sale no solo en el interés de Estado, pero en el interés de país. El blog que resulta en nuestra sindicalidad adelante. Nos siguen adelante, junto con el Weissmuller, pasó nuestro team en el local de servicio de Weissmuller. Si no está en el monopolio, nos mata el Weissmuller. En teoría, nos comete una injusticia con nuestro propio en el local. Estaba trajando, ganando un pan de cada día. ¿Qué sucedió ahora? No sabía acá. No sabía acá, pero no sentí manejo, no sentí management, no sentí director. No sentí nada. Señor de feliz memoria, Señor Aquiles de la Noy, cuando creíste una eminencia de las escuelas, no sentí aquellos que se plantean lo que era un código de la Iglesia. Porque normalmente, el gobierno te llamó al nuevo, se arrega a laio de las escuelas. Nosotros no vamos a buscar un director, no sabemos si hubiera una empresa, pero no tiene un director, ¿verdad? Entonces, yo pensé que hubiera un buen esfuerzo y hubiera una señora Hufdrat. Ahora, nosotros aquí estábamos en la refinería, ya de cuatro, y nos llevó a un mar, y nos dejó un camino, y nos dejó un camino. Entonces, yo pensé en los documentos que hay. El CDM está en el barco, y nos dejó un servicio en el CDM, que estábamos en el director del señor Mario Evers, con su Efective Management Group. Pero no tengo experiencia y conocimiento de una construcción de agua. Yo no puedo comprender el 100% con el asociado del buen manejo del señor Mario Evers. Ahora que él va con el Efective Management Group. Cuba, para un cierto negociación, y a bien y back, bien visto a nosotros, y ahora bien visto al país, con Cuba, había un don de 49% de ese CDM. ¿Cómo está? La explicación de que nosotros trabajamos en la construcción de Cuba, que estábamos en el camino para mirar la concurrencia más grande del Caribe, y de la área de la hemisfería del norte, para nosotros, para nosotros. La pregunta, dicen, ¿pueden que nosotros estamos tomando el lugar cubano? ¿Cómo está el lugar cubano? ¿Cómo está aquí en el D.O.C.? Para reparar, para mantener el lugar, que no tenemos la placa, no está pagando el suco. Un cierto porcentaje está siendo. Seguimos en el año 59, ahora que Fidel, a la gente en el ambiente, para que los americanos, seguimos en el lugar cubano, y ahora que no tenemos el embargo, nos amenazamos a este país y la isla de Cuba. Si seguimos en el negocio, seguimos en el lugar cubano, seguimos en el año 20. Lo que está sucediendo ahora aquí también, con el tema de Venezuela. El camino de nosotros también, ahora que tenemos el tema de la política, está un camino de la misma, y está aquí y aquí, y hay una discusión de nuestra gobernación. Anteorio nos dice, no, guarda un rato, si nos queda de la negociación, conscientemente nos lideran del país a mantenernos de la negociación, con la empresa perversa, que va a seguir operando, refinería, como nos vamos a ir ahora, para poder resultar ahora en Cuba. Entonces, ¿cuál es la gente que nos conoce? Si, pero yo creo que es cierto, lo que está pasando con nosotros, ¿cuál es la gente que nos conoce? Y nos dice, señor Benicio, creo que, como mencioné su nombre, y era, ilustre del sindicalismo, señor U.B. Spencer, después J. Abini, señor Roque Cuyas, que había un abogado, que atendía a costa laboral, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía. Y no sabía. Y también, y nos ayudó, a la gente que nos hacía. Y, la alternativa, es decir, con la CPA. Para la CPA, la CPA es la autoridad, la autoridad, la monopole, la HALF, y es decir, un mejor servicio. Para la CPA, la victoria, también a la HALF. Si lo que desarrolló es un saludo, si el gobierno no tiene tantos años para tener un gasto en la placa. Entonces, hay un colateral, si hay un saludo, 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 si hay un saludo. el financiador está en el cubo. Así que no sabía el resultado del CIPA. Ahora, en nuestro CIPA, el señor Agustín Díaz, que está junto con el señor Jaque Bocos, el señor Agustín Díaz, que está bien, que está bien el señor López Ramírez, el director de la parte de la directora. El señor López Ramírez queda al director del CIPA completo, con el CIPA como doctor Mascapé. Entonces el señor Agustín Díaz, que está bien, la manera de construcción, que estaba en el CIPA en el director de la CIPA. Y no, 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 no. Pero ahora, en el mes de un, vamos a poner un operations manager muy real, con nuestro movimiento, para poner un director. Entonces, ahora, el ex director de la CIPA, el señor Jambarda, que estaba en la gran concurrencia de la CIPA, que estaba en la cuna de la CIPA. Y el señor Jambarda, que estaba en la cuna de la CIPA, que estaba en la cuna de la CIPA, que estaba en la cuna de la CIPA. Y el señor Jambarda, que estaba en la cuna de la CIPA, que estaba en la cuna de la CIPA, que estaba en la cuna de la CIPA. Y el señor Jambarda, que estaba en la cuna de la CIPA, que estaba en la cuna de la CIPA. Y es gratis y sorprendido que el director de SMED, el director de SMED, para que no se crezca y que no se haya un valor real. Mi ex-companía con SMED, no se buscó una forma para que SMED se haga el pecho y que no se quedara con el monopolio de AFP con el CIPA. Como el director de SMED, el director de SMED, el director de SMED que dijo que el director de SMED ahora se defiende mucho, y está trabajando y en que el director de SMED estaba diciendo, que la gente estaba diciendo, que el director de SMED, era el director de SMED y que la gente tenía una palabra que se usó en inglés, se llamaba la Divorce Bill, ahora que la gente tenía una palabra que se usaba en el Brexit en la Inglaterra, pero tenía que sumir y mierda, se protegía y lo viste por lo que pagaba en mí. Se lo paga, si tuviera 500 dinero para pagar el dinero es que se quedó aquí, si quedó en retrasado ahora para que no sabíamos que vendería nada. Expansión de personal y personal sobre esos equipos paraaccionar la salida. y el capitán también tenía cierta experiencia con los mestres de la casa y la agrega de la Cateca, la Cateca ha crecido. Ahora, la Cateca sigue creciendo, desde el principio del estatuto del Cateca, el señor guarda a nosotros una negociación, como un shop steward, a parte del POFC, 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 a parte del POFC de un negociación. La Cateca tiene que poner una cosa con la propiedad de la Cateca. Pero yo no tengo mucho dinero. Yo tengo que decirlo, como he pensado, tengo un cláusula para poner. Lo que tengo derecho de existencia, tengo derecho a hacer trabajo, pero no tengo más de razones. Porque ganas extravagantes, porque vendía un coroyo, tres, cuatro, cinco, seis mil millones, la gente, que nos guste y nos dice que en un lugar más grande, en teoría, la gente no se cacera de ahí en el lado, en teoría, con el lado de ahí se expandió, se abrió, se les pasó, se sentió como si, pero nosotros somos, porque nos conocemos, en el tiempo nos modernizamos, entonces la cultura se cambia, entonces nos va a pasar al momento dado de material nuevo, Pasó no sabía que en el año 1978, de facto, después de 10 años, ya comenzó a pensar en renovar. Pasó en el mundo de asistencia de HAF, Habini ha sido una gran revolución en el mundo de la revolución, que se llamaba azimut. ¿Qué es azimut? Azimut es una palabra que se usa en la náutica, que se llama la zona de la revolución, que se llama la zona de la revolución. para tener una posición. Entonces, un azimutado es un grupo que se llama 360 grados para crear vectores para poner este tipo o maniobra, por ejemplo, poner un botón de banda en diferentes velocidades y lo que sea. Entonces, un remolcador mucho más versátil, mucho más hábil de maniobra para ciertos trabajos y de ciertas circunstancias. Ahora, para llegar a el equipo tiene un entrenamiento. Entonces, tiene un simulator muy grande en Rotterdam para que un ilustro que se llama Capitán Hansen que de facto nunca no traje el botón. está en Rotterdam. Pero, está bastante fascinado con el botón, que busca información que la gente va a operar. que se llama que se llama Smith y cooperar. Entonces, que se llama la empresa dice, que si tenemos modernización, nos vamos a entrenar los capitanes, y habilidades. que se llama la empresa con la empresa en Holanda, para reconocer el simulador que se llama la empresa se llama la empresa que se llama la empresa que la empresa con el trabajo que ya está el intercambio de la situación entre los y los que se llama por el Capitán. En este momento, usted tiene un conocimiento y una comprensión amplia de el trabajo de la base para que eso uno tiene que complementar y otro. Si tiene un momento que va a estar atrás, para guardar la tierra y los nabos y orden para acitar el maniobra, para que usted tiene que anticipar, para mirar, para ver lo que está sucediendo con el barco. En este momento, va a anticipar para poner usted en posición para el siguiente orden que está bien, para que esté bien, para que esté bien, para que esté bien, para que esté bien. Así es como dice que es una buena extensión. En este momento, va a ser nuestro barco. En este momento, va a ser nuestro barco, un par, un par. En este momento, no estoy agradecido porque el barco de Holanda, va a ganar un bónus, para que sea la empresa también, va a ser nuestro barco. En este momento, va a tener que acompañar un par. Aquí hay un par, donde tiene un par. No tengo que revisar mi familia. Ahora, va a tener un par de un par de unas familias extra. Aquí hay una semana extra. Donde va a estar nuestro barco, aunque somos una estudiadores, aquí hay una gran familia que tenemos que estudiar. Gracias. Entonces, esto me permite tener una experiencia grande. Entonces, la experiencia ayuda a elevar nuestra calidad también como traducido en nuestro libro. Ahora, Reggie, me he dicho que en el Andes se ha hecho un rato, lo que voy a explicar, porque tengo que tener evidente durante 30 horas de este programa. Lo que voy a explicar es el HopiClan. Cuando estamos haciendo un rato para la gente que viene en el programa, tenemos tiempo para beber un café, tenemos un chocolate de café de Starbucks, tenemos que sponsorizar nuestro programa, tenemos un café que tenemos que beber un chocolate, un puro puro, porque hay un buen sabor. Entonces, mientras estamos bebiendo un café, tenemos que ver el señor Reggie, nuestro nombre es Kit, nuestro tocario, es Kit, Reginald Taylor. Cuando estamos atentando y cuando estamos escuchando, tenemos un conocimiento enorme que nos enseñó a estudiar aquí. Ayer y Awe. Esto explica, de facto, esto explica la historia, esto explica la crisis con la Habini, en el nacimiento de Horacio. Estaba trabajando, y en el nacimiento de Horacio. como se puede enseñar? Y el trabajo de todo, si le vuelan y se le vuelan, y con cada uno de los que nos enseñan. Esto explica todo ese. Esto explica ese, para nosotros comprender ahora, con la experiencia de la Habini, y la situación actual que tenemos, que salva una compañía, usando el concepto mágico, cuando todos venden, para mandar a la casa. Entonces, esto explica, y nosotros comprender, hasta bien, rende extra de la compañía. Así que, cuando mandamos a la casa. Entonces, esta pensada, que explica ampliamente, entonces, con experiencia y mirando, la situación actual, con nosotros, con nosotros, la situación de nuestros amigos, que nos representan, los empleados del mundo aquí, a papel de inquietud, papel de esquema de salarios, papel de, a trove palabra, retiro voluntario, que es palabra mágico, es concepto mágico. Entonces, con experiencia del señor Reggie, con su compañero, en aquel entonces, con la rescatación de la compañía, pone a crecer, y mirar el palco que está, en nombre internacional, que nos tiene, y que sigue con nosotros, con nosotros, vamos a ver. La experiencia es, pasar de compañía, trove, y me llaman, simplemente, de manera en casa. ¿Cómo te mirar uno que otro? Me llaman, me llaman, elabra un tiki, así que, aquí, el asunto, que surge como inquietud, arriba, carta, que el esquema, comienza a salir. No, no hay tiempo, si. Si. Cuéntame, ¿cuánta tiempo? Con el esquema tienes que salir temprano. El esquema, si me atiende el señor, me gusta usar las palabras continuamente. Si, ¿qué día te paga el bonus? ¿qué día te paga la vacancia? Entonces, es el principal del esquema. Es el principal del esquema, el buen esquema para tener un año, de manera que tú le dices qué día y cómo no puedes pedir una vacación. Entonces, van a decir, bueno, la vacancia, antes de cobrar, ahora voy a la vacancia. Pero ahora que no se va a ver el gobierno, el gobierno está en el bosco, es para pagar un día para el año, voy a la vacancia. Entonces, no te pague en el junio de julio, para tener 100 euros adicionales para preparar el año 2030 en el siguiente año escolar. Entonces, el bonus, de una buena negociación, dice, el buen mes nos va a contribuir el porcentaje de los salarios para lo que nos acostumbra, bueno, dice él, para tener un debt in the month. Entonces, vamos a contribuir para cobrar el 10, 12 de dezembro. Y nada, depende de qué día y qué se cae. Pero ahora, viene arriba el asunto con la palabra mágica que nuestra vida está usada en el último tiempo de, ya, un retiro voluntario, un retiro voluntario. Ahora que la empresa comienza a crecer, comienza a crecer, en todo lo que tiene que auxiliar el buen paso y el buen significado, no puede cobrar extravagante de en half. ¿No? Lo que le pongo atrás, dice para breakeven, breakeven, breakeven. En todo momento dado, me sorprende qué sentido tiene. Entonces, nuestro upgrade personal va a demostrar al mundo de la región, al menos, la capacidad de la isla que tiene. Entonces, nos dio una posición para demostrar eso. Pero para hacer eso, ahora nos viene con la empresa, a mí, entretanto, va a otro camino, pero sigue el desarrollo de la empresa que también va a entrar más botón, así que, entonces forma una alianza. Por ejemplo, nos formamos una alianza con la empresa de Colombia, con una familia, con un entretodo, que significa que si tenemos que trabajar con un entretodo, es para remolque y lo que sea, es para que nos tengamos cantidad de trabajo en este nivel, entonces, nos compartimos trabajo. ¿Cómo le pongo? Ese es un punto. En el DOC, también nos, el señor Barda, el sindicato de la comunidad J, es proactivo, que nos firma un acuerdo con el DOC Masquepey, con el DOC, renombrado de región, aquí tenemos que haber un estado de cinco personas, con una vez que tenemos un barco de acá, con un barco del sector, con un barco de acá, y nosotros nos vamos a ir al lado, por ejemplo, tenemos un barco de acá, en Santo Domingo, con un barco de acá, te vamos a dejar de su propia fuerza, con un barco de acá, que nos vamos a dar el barco de acá, con un barco de acá, y si hay que hacerse, ahora nos vamos a ir, con un barco de acá, que no nos vamos a trabajar, Entonces, nosotros tenemos capacidad de trabajar y nosotros podemos tomar, entonces el doctor afirmó, entonces lo que nos afirmó con nosotros es que nosotros tenemos que tener ingresos para nosotros, ingresos para CPA, ingresos para CDM. Entonces, el beneficio de que nosotros, ahora que nosotros tenemos que hacer uso de documentos para mantenerlo, nosotros tenemos un porcentaje de reducción del gasto que nosotros tenemos que pagar en documentos. ¿Qué es lo que nos hace? No, 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 no. Nunca, esto es la manera de juzgar un aplauso pero se volveráme en abortar por sí. ¿Quién sí, debería deakov Greto? Okay, la explicación está para. Ahora. No, si está cuando al fallar el sindicato es hacer algo para que tú pueden leer al concepto mágico, o cómo ese concepto mágico es un recurso de voluntario. ¿Es necesario? ¿Está necesario? Yes. ¿Qué es para mí? No te aportes a tu placa para desarrollar dinos hafnán o solamente como un consultor que te va a costar $100. Ok. Entonces, yo le voy a motivar a ti. ¿Dónde está el colátero? ¿Tienes que sufren para pagar la pesa? ¿Qué te dice? Si te da un downsize o si te da un downsize. Si te da un personal, si te da un downsize el material. Si te da un buen material, si te da un buen material. Si te da un personal para pasar por la empresa. ¿Pregunta? Ok. Si te entiendes que la pregunta que me hacía, si es necesario para el concepto de retiro voluntario de guarda y ejecuta, voy a contestar la pregunta, mirando que voy a ejecutar una estrategia para dar un downsize. ¿Qué te dice? ¿Nos es lo que hay aquí? ¿Nos es lo que hay aquí? ¿No? Están buscando pensamientos en la televisión. ¿Ya tenemos un buen momento para saccambosóson? ¿Quién y caras la forma, mirando que los desarrolladores a cana, que se necesitan con mi papi en esta temporada, y como la autoridad actual del mundo de CPA, CIPA, un director, señor De Castro, me te va a ponerle, para nosotros tener con esta mitad mira uno que otro. Señor Romero, con esta mitad mira uno que otro. Señor Regi, apone, clá y las papas, comenzando, tengo ahora aquí, con esta mitad mira uno que otro. Y si vos escucha bien, esta puta suminza, para downsizing, para ayudar a un otro cuadrito de 5%, sacamos solo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.